No es objeto de reclamo de las provincias, de los gobernadores, pero también tenemos que todos velar, gobernadores y el presidente, por el equilibrio fiscal de la nación. Lo que ha pasado acá es que el gobierno que terminó utilizó la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos para tratar de disciplinar la política en el país. Salve un decreto que le asigna mayores recursos a la Ciudad de Buenos Aires. La suma que se le asigna es de 16.800 millones de pesos, es decir, pasa de 10.000 a 26.800 millones. Por eso el aumento del 168%. Los recursos que puede demandar la Policía Federal por el traspaso a la Ciudad de Buenos Aires no pueden pasar de 9.000 millones de pesos. La Ciudad de Buenos Aires se va al triple de la tasa que tiene Tierra del Fuego, doble de lo que tienen Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, provincias que se supone que tienen más necesidades que la Ciudad de Buenos Aires para contemplar, porque la coparticipación justamente es una forma de redistribuir a favor de los que más necesitan. Mientras reduce los recursos de todas las provincias, amplía los recursos de la Ciudad de Buenos Aires, que es una transferencia adicional. Un regalo para la Ciudad de Buenos Aires.